¿Qué tienen en cuenta las agencias para realizar un rating? Las agencias lo que hacen es recopilar datos publicados por la compañía y los analizan aplicando su propia metodología, que es distinta en función del sector o tipo de deuda a analizar. Entonces, las agencias de rating no utilizan la misma metodología para analizar un banco, una compañía telefónica o un fabricante de coches. Así es. Al final, el rating se puede asignar a cualquier tipo de empresa y cada uno de ellos opera en un sector distinto y cada uno de estos sectores tiene su particularidad. Y para lo que nos interesa, ¿en qué se fijan para realizar un banco? Bueno, pues para valorar un banco, lo que se fijan es en factores cualitativos y cuantitativos. Entre los factores cualitativos te destacaría que miran el modelo de negocio del banco, su posicionamiento, la concentración geográfica de sus ingresos, a la credibilidad de su plan estratégico o incluso la capacidad del equipo gestor de ejecutar ese plan. Y entre los factores cuantitativos, básicamente se centran en lo que es el perfil financiero de la entidad y, en concreto, en la posición de su solvencia, liquidez y rentabilidad en términos relativos al sector. Y una pregunta, ¿tienen en cuenta la situación económica del país donde está el banco? Muy buen punto, Josep. De hecho, la situación económica es uno de los factores que también tiene un peso relevante dentro del rating de un banco. De hecho, te diría que el entorno económico condiciona directamente el perfil financiero de la entidad y, consecuentemente, su solvencia. Por lo general, te diría también que el rating de un país suele ser una buena referencia del rating máximo al que puede aspirar un banco cuya actividad se centra en ese país. Y ya por último, ¿es obligatorio que las empresas tengan un rating? A ver, obligatorio, obligatorio no es. Pero sí que es verdad que en la práctica las grandes compañías suelen tener rating porque les resulta imprescindible para poder obtener financiación externa. Gracias, Ben.